Gloria a Dios, queridos hermanos y hermanas en el nombre del Señor en esta preciosa noche es una bendición de parte de nuestro Dios, la gente que acaban de alabar y glorificar su santo nombre a ver la juventud, ese grito de júbilo, ese grito de victoria amén, pues es una bendición en esta preciosa noche nuevamente saludamos a nuestros queridos hermanos radicados en los Estados Unidos que el Señor los bendiga, Chibaná va a recibir un saludo a los radicados en los Estados Unidos pues que jató por las bendiciones de que Dios, usipama esta familia, gracias delante de la presencia del Señor pues es una bendición, más que se chanta cada bendición queridos, usipama esta familia, Natachique y Camí que estamos van a adorar, gracias a nuestro Dios Dios, saludos, saludos porque si, yo creo que le oran, verdad por eso, bendecir, una preciosa alabanza lo cantamos y si usted se la sabe, que va a encantar bajo una mampa chelal a ver los que están de este lado ese grito de júbilo, rey los que están de este lado, que ven fuerte, gloria a Dios me haces falta, como el aire que respiro no podemos respirar la gracia y misericordia de nuestro Dios cantamos esta preciosa alabanza aleluya, gloria al Señor cantemos y adoramos el dulce nombre del Señor precioso, rey, gracias a nosotros son los que están de este lado Es que no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir No puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Porque no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir No puedo vivir sin ti Porque tú eres el corazón de mi existir No puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir No puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Por su gracia y misericordia estamos en este lugar Es que no puedo vivir sin ti Porque tú eres la madre sin ti Pero no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi amor La razón de mi amor Ay, guardame sin caídas Mi Jesús, por favor, mandamos Mi asistir a tu hablar Como el aire que hay en el cielo Por su gracia y misericordia Como el aire que hay en el cielo Es que no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi asistir No puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi amor La razón de mi amor Ay, guardame sin caídas Mi Jesús, por favor Mi Jesús, por favor, lea Te adoramos, oh Cristo Gozando, de este corazón, de esta noche Que está yo en mis ojos Nos unimos y alegría Por la bolivia que está cantando La acción de la ciencia que me hace En el mundo Te adoramos, oh Cristo Te adoramos Aleluya Ofrendas de palmas al Rey de Reyes Y Señor de señores Cantamos esta siguiente alabanza Queridos hermanos Cantamos una preciosa alabanza Con todo nuestro corazón De Jesucristo Con el que en medio de nosotros La promesa del Señor Que van a cumplir La promesa y la gracia de nuestro Dios Se cumple si eres fiel con Dios Cantamos esta preciosa alabanza Con todo nuestro corazón Y con toda libertad Aleluya, gloria al Señor Que vine en la puerta Gloria a Dios Algo está cayendo a mí Esta fuerte sobre mí Esta fuerte sobre mí Sobre mí Mis manos levantaré y me levantaré Mi nombre a Dios Y su nombre a tocaré Y su nombre a tocaré Las manos te van a caer Y se lo haría tocar y se veré A una sola voz, te siento Y no necesitará caer y eso Solo lo sufriré Ha sacado heridos, ha levantado, ha caído Si tú ya estás aquí Está cayendo Solo lo sufriré Ha sacado heridos, ha levantado, ha caído Solo lo sufriré Solo lo sufriré Algo está cayendo en este lugar Esta fuerte, esta fuerte sobre mí, sobre ti ¡Oh, precioso amor que da la voz! Algo está cayendo aquí ¡Oh, precioso amor que da la voz! ¡Oh, precioso amor que da la voz! Algo está cayendo aquí ¡Oh, precioso amor que da la voz! ¡Oh, precioso amor que da la voz! ¡Oh, precioso amor que da la voz! Y su gloria tocaré me está cayendo, cayendo, solo no sobre mí Si tú estás aquí, si tú estás aquí Otra vez más cantamos, la última vez Si usted se la sabe lo cantamos con todo nuestro corazón A una sola voz al Señor diciendo Algo está cayendo aquí No es tan fuerte solo, solo en mí Mis manos levantaré Y solo le tocaré otra vez más diciendo Algo está cayendo aquí Hoy no puede sol, solo en mí Mis manos levantaré, levantaré, levantaré Y solo le tocaré Y nos unimos desierto Y nos unimos desierto Está cayendo Y nos unimos desierto Y nos unimos desierto Y nos unimos desierto Y nos Tras las letras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!